Hey que tal chicos, espero que se encuentren de maravilla, sean bienvenidos a un nuevo video más para el canal En esta ocasión he decidido traerles a un top personal 41 mejores trajes de la saga Marvel's Spider-Man Específicamente de Peter Parker No vamos a mencionarle más por Kyle, igualmente como a Peter le daremos su puesto posteriormente en algún video Igualmente debe decir que en este video no va a haber que deplorar mejor o de mejorar peor Simplemente todo traje que llegue a mencionar va a estar bastante bien y va a ser uno de los mejores trajes como dije y lo vuelvo a repetir Y bueno ya se la saben, como de costumbre suscríbete al canal si no lo estás, deja tu like en este video Sígueme por todas mis redes sociales que por ende muy activo, tanto escena como tiktok, algo que te lo dejo en la descripción y en el primer comentario fijado Y bueno vamos a comenzar con el primer traje que sería el traje negro de la saga de Sam Raimi Un traje el cual entre 2 o 5 años se llega al videojuego Con el pretexto de que todo traje negro no iba a estar en el primero por el tema del simbionte en el segundo videojuego Al final de cuentas cuando llegó lamentablemente la empresa lo catalogó como un traje negro sin simbionte Pero bueno, hablando del traje, muy buen diseño, una excelente parte de colores, negro completeado Se ve espectacular en cinemáticas y espectacular en gameplay El simbionte le queda perfecto De ahí en fuera ningún tipo de queja, muy buen traje y me encanta su diseño Segundo traje tenemos en el segundo puesto, traje sorprendente El traje de The Amazing Spider-Man 1, un traje que hasta la fecha sigue divino a la comunidad Pero que a mi lo personal siempre me ha gustado Excelente traje, un buen diseño en raño de pecho Y bueno, pues el diseño en si está bastante bien Continuamos con el traje de Andrografia, pero el traje de The Amazing Spider-Man 2 Un traje que en su momento llegó bullido, pero que con el paso del tiempo lo fueron corrigiendo Dándole una parte de colores un poquito más fuerte Y sobre todo corrigiendo lo que tenía que ser visualmente visible Era bastante grande ese error, pero afortunadamente lo corrigieron Buen traje que me ha decidido estar en ese puesto sí o sí Y siguiendo con las películas tenemos el traje de Telaarañas, el traje de Tobey Maguire Específicamente el que tenemos en el segundo videojuego Un traje que, oye, está bastante bien sinceramente Se asemeja mucho a lo que tenemos en las películas Un color escolorido y si te pones el clima de acordecer Literalmente por si que estás viendo o viviendo una de las películas de Sam Raimi Un excelente diseño y que ser remodel sí valió totalmente la pena Seguimos con el traje de Spider-Man We Home Pero el traje que vimos al final del video de la película Un traje que nos tomó sorpresa Creo que lo que más me gusta es como que ese color azul que brilla Y la araña que tiene en el pecho y espalda es una de mis favoritas Y bueno, nada más que decir Esperemos verlo próximamente en Spider-Man 4 de Tom Holland Y sobre todo verlo en alguna película de los Vingadores que se vienen próximamente Continuamos con el traje negro y dorado El traje mejorazo solamente que volteado al revés Igualmente viniendo de la película de Spider-Man We Home Un traje negro con algunas toneladas plateadas Circuitos plateados Igualmente con las arañas que tiene el traje clásico Pero de color dorado Araña en pecho y espalda Igualmente de un color dorado Igualmente tiene su muleto El cual es un gran acerto El que compone la película para, ya saben Atrapar a los villanos y mandarlos a esta celda mágica De ahí en fuera no hay ningún tipo de queja Continuamos con la armadura Iron Spider Una de las mejores armaduras que yo considero que tiene el videojuego y en general el personaje Y estamos hablando de la del UCM La cual igualmente quiero especificar es la del segundo videojuego No sé por qué demonios en el primero le pusieron ácido y la hicieron descolorida Afortunadamente en el segundo la corrigieron y la pusieron masa semejante a la que tuvimos en las películas Gran diseño y el hecho de que tengamos la oportunidad de ocupar patas mecánicas de una manera mucho más fluida y no tan duras Pues las hacen ver bastante bien y complementan bastante bien al traje Continuamos con la armadura Iron Spider-Man original Una armadura de color rojo con dorado Hace más que no sé mucho lo que lleva Iron Man comúnmente La araña en el pecho me encanta La mini mochila igualmente Las patas doradas son mis favoritas Los lentes igualmente de color dorado complementan bien la armadura Y se ve bastante bien tanto en el primero como en el segundo videojuego Ningún tipo de queja y más que merecido estar en este puesto Seguimos con el traje híbrido Otro traje que tuvimos en Spider-Man No Way Home Que se resume es el traje mejorado solamente que con la tecnología de Iron Spider-Man En el pecho y en la espalda Y en ciertas zonas del traje como umbreras y bueno otras partes El traje me gusta Creo que de los 6 trajes en cuanto a tecnología de Star Que nos estamos refiriendo de Tom Holland Es el mejor y creo yo el más poderoso de todos Pero bueno en si el traje pues Eso está bueno y ya está ahí Seguimos ahora con el traje negro clásico Un traje muy bueno Vino de los cómics Tiene su recolor de la serie de la banda de venta Sinceramente me encantó el diseño Una buena iluminación blanca Color negro excelente Araña en pecho y espalda excelente Me gusta el hecho de que la araña no se corte Sino que como que siga al dreñado por las costillas Y pase a la espalda sin cortarse Igualmente los lentes me gustan La que tiene las manos como cuadritos blancos Igualmente me gusta Y el simbionte le queda bastante bien Seguimos igualmente ahora pero con el traje negro de la empresa Un traje negro que supo distinguirse definitivamente De todos los que tenemos en la historia del personaje Pareciendo alguna clase de armadura híbrida Contando igualmente con la araña en pecho y espalda completa Sin cortarse Y una especie de casco Bueno por lo menos da la impresión De que lleva una especie de casco Un buen traje Excelente diseño El simbionte le queda igualmente bastante bien Bastante épico en gameplay Y bastante épico en cinemáticas Seguimos con el traje simbionte Un traje que a mi punto de vista sería un traje negro Pero que lleva un gran peso argumental Y a mi opinión personal Una excelente interpretación Y las mejoras a la fecha del cambio negativo Del simbionte en Peter Siendo un traje con más musculatura Ya no parece un traje de Spiderman Si no se asemeja más al simbionte Es como Venom pero en el cuerpo de Peter La araña en pecho y espalda totalmente distorsionada Eso es un gran simbolismo Y sobre todo los lentes Los de la cara o los ojos Son literalmente distorsionados Con una vista furiosa Podemos decir que sería como dije La mejor interpretación del cambio negativo Que es el simbionte en Peter Y bueno Siguiente puesto Continuamos con Traje antiveno Un traje que es canónicamente presentado en el juego Creo que es la primera vez que Spiderman Ocupa el antiveno En un simbionte del antiveno En un traje negro Con algunos detalles blancos en su apertura Siendo creo lo más distintivo La araña en pecho y espalda Que conservan aún Entre comillas El diseño del simbionte Pero de ahí en fuera Creo que es un buen traje A nivel argumentativo Tiene un gran peso Pero pues está bien Sinceramente Digamos que es un traje simbionte Pero de color blanco Ya está ahí Continuamos con El traje animado De Spiderman Un traje que en el primer videojuego Fue una aberración Un tremendo Desconoce Que le hicieron al traje No sé si les costaba mucho Ponerlo Aunque sea una gabarina Para que se semejara Un poquito más A lo que era Spiderman No hay Pero afortunadamente Para sorpresa de muchos Incluindo a mí Nos llegó el traje animado De las películas Del Spider-Verse Un traje bueno Me gusta el diseño La animación La iluminación Cada detalle que tiene Le queda bastante bien Y sin duda alguna Fue una historia De origen brutal Continuamos con El traje de gala El traje creo que es Uno de los cómics Más recientes Que ha salido Del personaje O donde aparece el personaje Es un traje Con una tonidad morada Tonidad púrpura Con lo distintivo De que la araña Ya no lo tiene Esparcida Tanto en el pecho Y espalda Sino que lo tiene En el brazo derecho Y las patas Se le extienden En el pecho Y en la espalda Un diseño Que me agradó Es algo curioso Como hicieron la araña Pero pues Está bien Sinceramente No hay ningún tipo De queja Y me agrada Que lo hayan puesto En el segundo videojuego Continuamos Con el traje avanzado 2.0 Un traje Que tuvo renovación Me encanta más Este diseño Sinceramente Que el del primero Contando con Algunos ligeros Cambios en su diseño Como por ejemplo Sería la araña En pecho Las partes azules Las formas de la cintura Y claro El hecho de que Le expandieron Un poquito más Todo el tema De la cosa blanca Que no me acuerdo Como se llama En el tema De las manos De ello Fue un excelente diseño Y podemos decir Que es el traje Que canónicamente Ya cuenta Con las patas mecánicas Como una especie En la tecnología Un traje muy bueno Que llegó a mejorar Lo que ya nos faltaba Y sobre todo Conservando los colores Originales Del personaje Siguiente puesto El traje que comenzó Todo El traje avanzado Pero el primer Traje avanzado Un traje bueno Sabe distinguirse Sobre todo De todas las variantes De Spider-Man De todos los trajes Que tenemos En el Spider-Verse Pero mi único Problemilla que tengo Es que el traje No sé por qué Le dieron una especie De tonalidad De color naranja No se ve rojo No se ve mal Pero en lo personal No me agrada Prefiero que se vea De color rojo A que el traje Se vea con una tonalidad De color naranja En lo personal De ahí en fuera No hay ningún tipo De quejas Y diferencia Un poco Del traje avanzado 2.0 Pero sinceramente Es un excelente traje Seguimos con el traje De 2029 Este es un pequeño Apuesto especial El traje Me gusta Pero hasta ahí Siento que es un poquito Me En lo personal Está aquí Por el nombre De Miglohara Porque tengo la esperanza De que a futuro La empresa Llega a meter El traje animado De las películas De The Cross Spider-Verse Ese traje Por favor Tiene que llegar A este juego Está espectacular Y complementaría Bastante bien En las cinemáticas Con más morales Sería algo Muy cómico De ver Pero de ahí en fuera Sinceramente El diseño me gusta Es Miglohara Este traje De 2099 Y ningún tipo De queja Continuamos Con el traje Superior El traje De Spider-Man Superior Un traje Pues que esperamos Igualmente 5 años Es con gran parte De color negro Tiene una especie Como de amuletos O bueno Como de cosas De las manos Que creo yo Son de las arañas La araña En el pecho Forma parte Entre comillas Como con el diseño Del color negro La única parte roja Del traje Sería la parte Del pecho Hacia arriba Los sombreros Y bueno La máscara Los lentes Son creo como Que lo más destacable De su cara Es como que Intimidante La pequeña mochila Que tiene en la puerta Trasera Con las botas Mecánicas Complementan Bastante bien El traje Y sinceramente Un traje 10 de 10 Continuamos Con el traje Antioch La armadura Que tuvimos Al final Del primer videojuego Que como su propio Nombre lo dice Es para acabar O hacerle frente Al Doctor Octopus Una armadura Buena Me gusta su diseño En lo personal Esa tonalidad Gris Que tiene Con la araña Pecho y espada Lumínica Igualmente Los lentes De color amarillo Que brillan Le quedan bastante bien Tiene pequeñas aperturas En el traje Que igualmente Son de color amarillo Y bueno La tecnología Está hecha Totalmente Igualmente Del material Que se han hecho Los trajes Los tentáculos Del Doctor Octopus Por lo menos En esta saga Un traje Bueno Me gustó Ya saben Que en esta saga Se hace el Anti-Oca El Anti-Venon Y seguramente Para el tercer juego Sea el Anti-Gloving O el Anti-Duende De ahí fuera Un excelente traje Sobre todo Que contiene Una gran carga emocional Y gran carga De argumentación En el juego El traje De caballo de araña Un traje Que llegó A finales Literalmente De la existencia De Marvel's Spider-Man Pues este llegó En su última actualización Registrada hasta la fecha Un traje animado El cual Nos presenta Ya saben La especie De Wadiv De que pasaría Si los héroes Vivieran En una época Diferente A la que estamos Acostumbrados En esta ocasión Pues bueno Los héroes En teoría Vivirían En la edad media Teniendo Un buen diseño Sinceramente Ese diseño De armadura Le queda Bastante bien El personaje Los colores Rejos Azul Le quedan De maravilla La araña Que tiene En pecho Y espalda Es una locura Y sin duda Alguna El casco Que tiene Una maldita Belleza Un traje Excepcional Seguramente Con el Mortográfico Spider-Man 2 Se veía Mucho Más hermoso De lo que Ya es Pero bueno Ningún tipo De queja Y un traje Sumamente Épico Y excepcional Continuamos Con la armadura Mark 4 La armadura Más poderosa De Peter Creada por el mismo Conservando El estilo Original El traje De Spider-Man Solamente Que he hecho De metal Teniendo Una araña Trasera De color Rojo Similar A la que Tiene El traje Crecico Y en la Parte de Enfrente Una araña Diferente La cual Es un poquito Distorsionada Un poquito Más larga De lo común Y está Delineada De un color Verdoso Color Lima Igualmente En los ojos Los lentes Del traje Están De color Verde Sinceramente Es la mejor Armadura Que tiene Peter Parker Me encanta El diseño Me gusta Los detalles De la armadura Sobre todo El color Me recuerda Bastante En el traje Final Espera Mano De hecho Este traje Es el que Comunista Se ocupaba Para hacer Como que Recrear escenas Porque el Parecido Era demasiado Pero bueno Ningún tipo De queja O bueno Realmente Si Mi queja Es el Por qué Carajos No ha llegado En el segundo Videojuego Esta si Tiene que llegar Pronto Porque es Una armadura 10 de 10 Siguiendo Con las armaduras Tenemos La armadura Mark 1 Una armadura La cual En su mayoría Y algunas Son específicas Hechos de metal Siendo totalmente De color Plata Sinceramente Es una armadura Muy buena Me recuerda Y creo que Si no estoy mal Es la que aparecía En el primer Videojuego De Playstation 1 De allá en fuera Me gusta el detalle Que tiene El color Que tiene Suena ser Bastante Vistosa A mi punto De vista Una de las Mejoritas Bueno Hablo de diseño Ya que si hablamos De poder Bueno Es claramente Que esta No va a resistir Impactos De ciertas Balas O de ciertos Armamentos En el videojuego Y bueno Cuando llegas Para armándonos Lamentablemente Como no hay habilidades Especiales Pues no esperemos Que las armaduras Verdaderamente Nos protejan De algún impacto De golpe O de bala De calibre De cierto calibre De allá en fuera Una excelente armadura Que merece estar En este puesto Continuamos Con la armadura Mach 3 Una armadura Algo curiosa Conservando ya Un poquito Del estilo Original Del personaje Siendo De color rojo Con azul Y una especie De casco Con una especie De armadura En la zona Del torso Tiene una especie De mochilita No sé Que sea No sé Si sea Para algo O simplemente Es una protección Adicional Pero la armadura Me gusta Es una armadura Casera Se nota El nivel De mejora Que tuvo Peter Para llegar Para llegar A la cuarta De allá en fuera Gran armadura Igualmente Como la pasada Merecía Estar aquí Y bueno Terminamos Con las armaduras Si tenemos La armadura Mach 2 Una armadura La cual Pues está bien De color negro Tiene un casco Que no sé Si sea de metal Pero suena Un poco Más plastificado Un traje De color negro Una araña Literalmente grande De color amarillo Y creo que Lo que más me gusta De esta armadura Serían los lentes O la marca De los ojos Que tiene En los cuales No son precios A los que Tenemos acostumbrado Sino que Son simplemente Como una línea Que están un poco Alargadas Y hasta ahí De ahí en fuera No tengo ningún Tipo de queja Pero siento yo Es como las que Menos digamos La que me gusta De todas las armaduras Pero igual No digo que sea mala Esta en este top Porque es una buena armadura Pero si me preguntan De un top De armaduras Pues esta creo que Estaría por debajo De las que mencioné Continuamos con El traje negativo Se resume En el traje avanzado Pero con colores negativos Realmente no hay mucho Que decir Es posible que llegue Al segundo videojuego Pero de igual manera Creo que es un poco Más posible Que tengamos la versión Negativa Del traje avanzado 2.0 Una excelente Aparte de colores De noche y día Se ve bien Y no hay más Que decir Seguimos con el traje Vintage Un traje de animación De cómic Le queda bastante bien El color La animación que tiene Está espectacular Seguramente destacaría Mucho en el segundo Videojuego Y bueno Con el tema De los efectos Viñetas Y todo tipo de cosas Sin duda alguna Creo que Suprime Si sería En el segundo Videojuego Ni idea de por qué No salió Junto al traje Animado De Miles Morales Hace no mucho Sin dudarlo Hubieran hecho Un excelente Juego de trajes Pero bueno Ya saben Cómo es la empresa Seguimos Y tenemos El traje O la armadura De velocidad Una armadura Que según yo Es clínica Por el cómic Que tiene Una armadura De color rojo Con azul Tiene una araña En pecho y espalda La cual tiene Una clase De energía azul No sé Qué es exactamente Pero según yo Es lo que Lo traiga Como que Es de velocidad Y me gusta El diseño Me gusta La parte De colores Sobre todo Como que Esa cosa azulada Energía que tiene No sé Que sea Y de ahí En fuera No tengo Ni idea De por qué No está En el segundo Videojuego Si entre comillas Podríamos decir Que este traje Si sería Canon Dentro del Videojuego Continuamos Y tenemos La armadura 2099 Una armadura Que no tengo Ni la más Mima idea Del por qué Carajos No salió En el segundo Videojuego Desde su salida Muy hermosa Muy buen Detallada Sinceramente Mucho mejor Que el traje 2099 Ese traje Con color Blanco Detalles negros Y la araña Roja en el pecho Las púas En las partes Del codo Igualmente rojas Lo hacen ver Bastante bien En fin Esperamos Que próximamente Lo agreguen Porque sinceramente Si sería un pecado Que ese traje No llegara Próximamente Al juego De los mejores Que tenemos En toda la saga Pero seguimos Con el traje De guerrilla secreta De Secret Wars Un traje tipo militar Que se aleja un poco De lo que estamos acostumbrados A ver del personaje El diseño Me gusta Creo que es algo Que salió bien La mochila Que tiene en la espalda Es una especie Como de mini planeador El cual le queda Bastante bien Al personaje Debo decir Un traje Que me gustó Desde que lo vi Y como dije Es uno de los que se aleja Del diseño conceptual Del personaje Pero que si le sale bien De un fuera No hay ningún tipo De queja Sinceramente El traje Me encantó Muy buen traje Recomendado Que ocupes Por lo menos Una vez en tu partida Y sinceramente Ya no hay más Que decir Y ningún tipo De queja Continuamos Continuamos Con el traje De Peter Parker El traje De las películas Del Spider-Verso Un traje Muy interesante El cual Estaba en el primer Videojuego Y que mejoró Su calidad gráfica Para el segundo Un excelente Delineado Iluminación Del traje El diseño Del traje La animación Todo está perfecto Sinceramente Lo único Que daría falta Al traje Sería tener La voz original Del personaje Para que estuviese Completo Pero de ahí En fuera No hay ningún Tipo de queja En relación Al traje De Peter Parker Seguimos Con el traje Mejorado El traje Star Número 2 Creado Por Peter Enrique Que ocupó En Spider-Man Favore Home Un traje Que cambia En parte El diseño Que tenemos Acostumbrados De ver El traje Star Y bueno Lo más Distintivo Es de que En vez Del color Azul Ahora Tiene Un color Negro De ahí No hay mucho Que decir Ya hemos Hablado Mucho De este traje Con sus Variantes Y este tipo De cosas Y bueno Me agrada Seguimos Con el traje De araña Star 3 Ya saben Como La empresa Pero sinceramente El diseño Me gusta Conciba Un poquito Del estilo Que vimos En su Etapa Número 2 Del traje Pero Con unos Ligeros Cambios Lo más Destacable Sería La capucha Que tiene La cual Lo complementa Bastante bien Digamos Que es un Estino Que acostumbraría Llevar Mals Pero Con Peter Igualmente Queda Bien Muy buen Traje Ningún Tipo De queja Y me agrada Que lo hayan Puesto En el segundo Videojuego Procedimos Vamos con El traje Oscuro Un traje Que se obtiene En misiones Secundarias Del primer Videojuego Y que es Creado Por la Mimisa Black Cat Es un Traje Totalmente De color Negro Con una Araña Grande En pecho De espalda De color Rojo Igualmente Los lentes De la Máscara Son De color Rojo Lo más Distintivo Que tiene El traje Es que Tiene Una especie De garras Muy Al estilo De Y Muy Buen Protexto Sobre Un traje Que vimos Por primera Vez Continuamos Con el Traje De Spider Manuk Que pasaría Si Spider Manuk No se En Nueva York Sino Que Por el Contrario Se En Inglaterra Un Buen Traje Sinceramente Una Patria De Codores Pálido Un Diseño Algo Interesante Me Gusta El Hecho De Que Tenga Como Que Una Representación De La Bandera Su Traje Y Pues Bueno Tampoco Mucho Que Decir Me Gusta Buen Traje Creo Que Es De Los Mejores Que Hemos Tenido En Spider Verso Y De Los Trajes Que Si Me Gusta Que Se Descoloridos De Y No Hay Ningún Tipo De Problema Continuamos Con El Traje De Futurio Fundation Un Traje De Los Fantásticos Con La Fundación Futura Muy Buen Diseño Totalmente De Bien A Diferencia Del Que Tenemos En El Video Juego Con La Máscara Toda Fea Que Tiene De Papel Pues Este Es El Mejrecito En Relación De Los Fantásticos Muy Seguramente Haría Buen Juego En Cuanto Llegase Para Segundo Juego Ya Que En El Segundo Juego Si Me Una Armadura Que No Sabe Decir Que Tanta Presión Tiene Simplemente Me Gusta El Diseño Un Color Apagado Un Color Descolorido Y Bastante Bien Siempre Se me Asemejó Como Que Esta Armadura Era En Relación A Espera Manuk Pero Le Queda Bien Sinceramente Debo Decir Le Queda Bien Y Siempre Me Gusto Su Diseño De Y Fuera Lamentablemente No Es Como Que Una Pero Pues Está Bien Sinceramente El Traje De Sacred Wars Un Buen Traje Que Siempre Me Gusto Un Color Negro Totalmente Con Algunos Detalles De Color Rojo O Las Telen Marcadas De Color Rojo Lo Más Distintivo Sería Que En Esa Ocasión La Araña Que Menos Una Vez De Noche Se Ve Muy Bien Igualmente De Día Y Sería Interesante Verlo Como Es Que Se Ve En El Segundo Videojuego Tampoco Creo Que Oye Cambie Demasiado Pero Si Sería Interesante Verlo Para La Segunda Entrega Igualmente Continuamos Con El Traje Sperman Clan Un Traje Animado Pero No Como Lo Que Hemos Visto Sino Que Se Bien Animación Un Poquito Más Estilo Anime Se Ve Bien Me Gusta El Diseño Algo Que Me Se Me Se Curioso O Como Que Algo Raro Es Que El Mordeo Del Personaje Sea Más Alto De Lo Que Estamos Acosumbrados A ver Literalmente Creo Que Es El Es Más Alto Que He Visto En Relación Al Juego Y Mucho Más Alto Que Cualquier De NPC Que Las Manos Araña Pecha Igualmente Me Gusta General Tiene Como Que Esos Delineados De Color Plata O Gris De Tela Araña En El Traje La Máscara Igualmente Me Gusta Tiene Una Mochila Algo Curiosa En La Para De La De Color Café Y Donde Tiene Una Araña Dibujada Marcada La Cual Se Ve Bastante Bien Un Traje Muy Bueno Sinceramente Que Negra Que Tiene Tanto Hombre Aras Como La Máscara Igualmente Los Lentes No Tiene De Color Rojos La Araña Pecha Espalda Está Bastante Bien No Se Por Que Se Me Se Me Me Juego Como Un Traje De Daredevil En De Sperman Pero Bueno Si Se Alcanza A notar La Diferencia De Que Es Un Traje De De Igual Buen Traje Ningún Tipo De Queja Y Ni Idea De Por Que No Metieron En Segundo Si Ya Está El Primero Y Tercero Pero Bueno Son Cosas De Otro Tema Y Ya Para Terminar Este Top De 41 Mejores Trajes Tenemos El Traje De Ghost Spider Literalmente Alguna vez Se Preguntaste Que Pasaría Si Fusionáramos Estos Personajes Pues En Esa Acación Tenemos Que Pasaría Si Ghost Rider Se Fusionará Con Spider Man El Resultado Se Ve Increíble Siendo Totalmente De Color Blanco Una Araña Negra En La Pecho Y Espalda Y Sobre Todo La Cabeza Mejor Dicho La Calabra Que Tiene En La Cara Muy En El Poner La Animación Del Fuego En Las Cinemáticas Ya Que Si En El Mundo Libre El Fuego Siempre Está Allí Pero En Cuanto Entra A Cinemáticas Literalmente La Apagan El Fuego Y Pues El Traje Tiene Un Poco Su Estilo Pero Está Bastante Bien Igual Me hubiera gustado Que Eso Técnicamente Ha sido Mi Top Personal De Los Mejores Trajes Que Yo Considero De La Saga De Spider-Man Dejame En Comentarios Cuál Sería Tu Top Quitarás Algunos De Los Que Dije Pondrías Muchos Más De Los Que Mencioné O En Todo Caso Difíles Totalmente De Mi Opinión Personal Ha sido Todo Mi Parte Como Siempre Les agradezco Mucho Que